Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo y en nombre de Sala Infantil y Guaguateca de la Biblioteca de Santiago les doy la bienvenida a Cuentos desde la casa. ¡Hola! Hoy tenemos una historia muy muy bonita, muy bella, una historia de amistad. Y esta historia que la vamos a escuchar en nuestro teatro de papel se llama La Otra Orilla. ¡Un aplauso para el cuento! Vivo al lado de un río que suena día y noche, con su murmullo de piedras. Esta es nuestra orilla. Mi madre canta, la, 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 mientras trabaja y su voz se oye sobre el rumor del río. En la otra orilla hay un poblado lejano. Dicen que allí la gente es distinta, que come comidas raras, que nunca se peinan, que son flojos, que son fiesteros. Me han prohibido cruzar el río. ¡No debes ir nunca a la otra orilla! ordena mi padre. ¡No los mires! dice mi madre. ¡Son distintos! Yo los escucho y pienso, ¿y los de la otra orilla? ¿Qué dirán de nosotros? Un día un niño de allá me hizo señas. Yo miré hacia otro lado, pero él siguió allí. Finalmente yo también levanté los brazos para saludarlo. Alcanza a ver que sonreía. Y no sé por qué yo también sonreí. Al día siguiente, muy temprano, fui a la orilla del río y me encontré con una sorpresa. ¡Un bote! ¡Un bote amarrado a una cuerda! Allá en la otra orilla divisé a mi amigo. Tenía en la mano la larga cuerda que atravesaba el río. Poco a poco se acortó la distancia que nos separaba. De pronto el sol desapareció. Un rayo iluminó el cielo y retumbaron truenos a lo lejos. El corazón me latía. Cuando llegué a la otra orilla, mi amigo me ayudó a bajar del bote. Sus manos estaban muy tibias. Me ocultó bajo su pañoleta y corrimos bajo la lluvia. Su familia nos esperaba. Eran muy raros. Rubios y chascones. Vestidos de muchos colores. Hablaban gritando y todos al mismo tiempo. Quise regresar. Pero en ese momento, sentí un olor delicioso. Un olor a pan recién sacado del horno. Era el mismo olor del pan de mi casa. La madre nos sirvió leche calentita y se me pasó el frío que había afuera. Entonces me enteré de algunas cosas de la familia de mi amigo. El padre era pescador como mi papá. La abuela teje chales como mi abuela. Los chicos juegan con las piedras del río como mi hermano. Nos hicimos muy amigos. Él es Nicolás y yo soy la Graciela. Somos distintos y también muy parecidos. Es una amistad secreta por ahora, pero los dos tenemos un sueño. Cuando seamos grandes, construiremos un puente sobre el río. Así los de allá cruzarán a visitarnos y los de acá iremos a verlos millones de veces. Y sobre el rumor del río, escucharemos cómo todos se saludan, se abrazan y se ríen. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Espero que les haya gustado mucho, amigos y amigas. Que la pasen muy bien. Cuídense. No salgan de casa. Y nos estamos viendo nuevamente muy, muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!